Música Mi papá me pegó ayer Buscando yaramucas Por buscar las yaramucas Buscando yaramucas Por Carlito me pullé Buscando yaramucas Que pullada tan maluca Buscando yaramucas O alguno que le contó Buscando yaramucas Cuando Carlito me sentó Buscando yaramucas El pie se me enterró Buscando yaramucas El fue el quien me la sacó Buscando yaramucas Música 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 Esa espina era de mora Buscando yaramucas Y por eso fui llorando Buscando yaramucas La que le contó fue dora Buscando yaramucas Si digo lo de ella y nando Buscando yaramucas La que le contó fue dora Buscando yaramucas Si digo lo de ella y nando Buscando yaramucas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.